Bueno, estamos muy contentos y muy contentos porque le estamos diciendo a usted, hablando de nuestros patrocinadores, oye, qué linda visita tuvimos ahora. Claro que sí, nuestro amigo Danilo Jiménez de Pescados, Canicería Pescados en el Mercado San Ramón. En el Mercadito San Ramón. Oiga, a mí me gustaría ir a hacer un programa al Mercado San Ramón. Hay que hablar con el municipio aquí para que nos deje ir a hacer, hay que sacar toda la energía del mercado. ¡Ay, papá! ¡Qué lindo, ¿eh? Bueno, seguimos en esto. Carlitos, ¿todavía estás ahí? Aquí estoy. El cartago y aficionado del Atlético de Madrid. A muerte. ¿Ah? A muerte. Estás contentísimo con eso que ha logrado Diego Simone. Bueno, quería la Champions, pero no se pudo, ¿verdad? No, pero yo creo que hicieron un gran esfuerzo y demostraron que un equipo pequeño o un presupuesto bajo puede hacer grandes cosas. ¿Verdad? Bueno, yo creo que es la actitud la que hace las grandes cosas, ¿verdad? Así es. Es la actitud, la actitud de un entrenador que involucró a todo el grupo y que le creyeron y lograron muchas cosas. A veces con todo el dinero del mundo usted no lo logra. Así es que creo que no es de dinero, es de actitud. ¿De montarle al Manchester United? Sí. ¿Qué pasó? De ahí no lograron los objetivos, ¿verdad? Ajá. Yo creo que ni entraron a la Champions. No, 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 por eso le digo, es la actitud, el dinero lo de menos. Así es. Estamos contentísimos y más porque estamos escuchando tu música, algo nuestro, algo propio, algo... Yo lo siento como mío, Carlitos, porque te he seguido tantos años que me encanta y me siento parte de lo que vos vas logrando. El otro día que te estuve haciendo, viendo, hacer esa obra teatral en donde disfruté y me reí tanto, me siento orgulloso de todas esas grandes cosas que vos empezás y que vas realizando. Muchas gracias, José. Igual yo le admiro su tenacidad porque cuando yo tenía al ritmo con Pitusa hace unos cuatro años, usted empezó a hacer radio más o menos. Y es tan tenaz y tan valiente porque es de eso de lo que se trata, ¿verdad? De ser valiente, tenaz, atrevido y de ir consiguiendo cosas. Y lo veo creciendo día a día, José. Lo veo levantando, ¿verdad? Bueno, estamos tratando, ¿verdad? Y con gente tan linda como Wilhelm, que nos dan pelota, que creen en lo que nosotros hacemos. Oiga, vea la agenda de aquí para que usted se dé cuenta. Mañana tenemos a Pablo Prado, ¿verdad? Música con Pablo Prado. Pablo Prado, ¿qué es? Música Trova. Es música Trova. Él toca de todo un poquito también, pero más se enfoca en esa nota. Ok. Y también tenemos el miércoles a un famoso de San Carlos, Kid Tropic. Así es. Nosotros damos el apoyo siempre y 100% al artista nacional. Estamos incursinando con los bailes. No es un salón enorme, pero para las dimensiones de él, siempre algún artista diferente o algún grupo diferente. Y hoy tenemos al ritmo latino. Sí. Un conjunto local. Es de Don Domingo Jarquín, el dueño. Muy bueno. Es de acá, de San Ramón. Y siempre nos acompaña, por lo menos una vez al mes. Vamos a estar haciendo la próxima vez, hacer algo con ritmo latino, para grabarlo, para poderlo en YouTube y poderlo poner su música en audio, ¿verdad? Y tener aquí que la gente escuche a ritmo latino. Pero seguimos con Carlitos. Carlitos, cuéntame, cuéntame de tu música. ¿Cuál pieza quieres subir? Ah, yo no sé. No sé, la que usted quiera. Hay muchos temas que... A mí me gusta mucho una... José, no sé si tenemos, y mi amigo Castillo, si tenemos la vecina de al lado. Y cuéntame, ¿cómo se te ocurrió hacer la vecina de al lado? Carlitos, ¿cómo se te ocurrió hacer la vecina de al lado, José? Ahí la están buscando. Mira, José, la vecina de al lado es una tontera. Ajá. Sí, 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 es una canción ahí, como esas que hace uno por hacer, ¿verdad? Que ve pasando un canguro en tele y le hace una canción, pero realmente es una canción... Dice nuestro amigo que no la tiene ahí en los controles. ¿Sabe cuál es una canción que yo le tengo que contar? Traicionera. ¿Traicionera? Traicionera es una canción que yo le hice a la Sonora Santanera en el año 2002, 2003. Y ellos no podían grabar porque tenían una disputa con una disquera y terminaba hasta el 2010 el asunto. Entonces, de ellos la monté en la solución. A ellos les gustó mucho, pero no la podían grabar. Ah, traicionera, de la solución, sí, de la solución. Ya la tenemos. Creo que sí. Y fíjate que... Entonces, como no la pudieron grabar, yo la grabé. Y se convirtió en una canción, un éxito en Costa Rica. Incluso la grabé con ese sonido, con tres trompetas. Y una vez venía en un taxi, venía un taxista buenísimo. Traicionera. Y le daba la manivela y todo. Y le digo yo, le gusta la canción. Me dice, es que esa sonora está sola. Y le digo, ah, qué bien. Le digo, pero eso no es de la sonora. Claro, esa es la Santanera. Y le digo, no, esa no es la Santanera. ¿Y quién es? Esa es la solución. Está loco usted, ¿cómo va a ser la solución? Digo, esa canción es mía. ¿Cómo es tuya? ¿Vos quién sos? Le digo, ay, yo soy Carlos Gutiérrez. Espíritu de eso. Ah, madre, qué pieza. ¿Y dónde consigo ese disco para que me lo venda? Ahí nomasito ir por la choza y me ganan cinco rojos. No, mentira. No, no lo andaba. Pero la canción le gustó mucho a la gente. Es una canción bonita para bailar. Y esa es otra canción que nace por hacer música de despecho. Y mucha gente se identifica. Ahí está, traicionera. ¡Disfrutémosla! 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 ¿Quién mató la ilusión que nos hacía vivir? ¡Disfrutémosla! 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 ¡Disfrutémoslo! ¡Gracias!